¿Qué es lo que se está viviendo en los países subdesarrollados del siglo XXI? Esto es lo que se está viviendo en los países subdesarrollados del siglo XXI. Los niños conviven rodeados de basura, mientras que los países desarrollados contaminan sin ningún pudor. Estamos viendo un ejemplo de un acto de mentalidad capitalista. Una persona cogiendo grandes cantidades de comida que no necesita, dado que caducarán en poco tiempo y tendrán que ser tiradas. Igual que con este ejemplo, pasa con muchos bienes. Los países hoy en día tienen la necesidad de comprar cosas que no les hacen falta, que al final acaban sin utilizarlas o en la basura. Esto provoca que las empresas tengan que producir muchísimas cantidades, generando una mayor contaminación. La polución se ve también reflejada en su hábitat, contaminando el agua que miles de familias necesitan para sobrevivir, que a su vez perjudica la fauna marina de la que se alimentan, afectando su principal fuente de ingresos.